Ahora son las 17 horas 16 minutos del 31 de octubre del 2013. Este es mi cuarto, está muy frío. Empieza a estar muy frío. ¡Calor! La verdad es que tú te das mucho calor. Eres muy cálido en general y a la vez. Muy cálido en particular. Yo lo que pienso que ahora sé es que no pienso que estamos solos, ¿eh? Porque yo voy a esconderle algo a él, a él. Y no me digas que te diga quién es él. Desde aquí, no quiero. No, porque... Si alguien me va a arreglar la conexión eléctrica, que es lo que... Yo creo que tengo que... No sé. Tampoco te creas que lo tengo muy claro. Es una lucha constante. Y solo me preocupa cuando me perjudica. Y me perjudica... Pues igual en menos del 1% de las ocasiones, porque... Creo que, y siempre lo creeré, que a mí con la gente... Con la gente... ¿Cómo lo dices? Gans... Gans... ¿Qué era? Gans... 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 Seres humanos, sí... Y no solo vosotros. Me gusta Margarita. En realidad, a mí el problema es que me gusta cualquiera. En un momento dado. Antes lo sienta. Clara, por ejemplo, hoy me alegro mucho de verla. Mucho. Le toqué el pelo. Como si fuera una niña. Ay, yo no tengo... No tengo... No tengo los límites que tienen otras personas. En realidad, yo no tengo los límites que tienen otras personas. Pero hay una cosa que pasa contigo. Y es que yo lo entiendo. Como lo entiendo en el caso de Carlos. Que sus alumnas todas estén enamoradas de él. Y que no. ¿Entiendes? Y que no se va a enamorar de él. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Y... Son cuatro. Los maravillosos es que no tenemos mucho. Tengo de elegir. Ahí da un poco. ¿Dónde elegir? Y yo no lo sé. ¿Cuánto tiempo? Tengo por delante. Y la respuesta es que... Puedo tener veinte o treinta años. O cuarenta o cincuenta o sesenta o setenta. ¿Por qué? O ochenta o noventa o cien. ¿Por qué tal cómo está la ciencia hoy en día? O doscientos. De verdad, ¿eh? Doscientos ahora mismo no está considerado como posible, pero... Más de cien de los que yo tengo, sí. Está estimado. Y no te creas que sólo para los ricos. En realidad, ¿no? No. Se trata de algunas... Algunas familias de proteínas, como por ejemplo las cirtuinas. Bueno, se trata de... Decías que se utiliza muy poco. Lo que no tengo pronunciar a mí. Los millones de... Miliars. Once miliars. Dues miliars. Tres miliars. Catorze miliars. Quince miliars. Seize miliars. No. No, no. Trois miliars. Trois miliars. Tres millones de nucleótidos. Más de tres millones. Tres mil millones de nucleótidos. Tres mil millones de nucleótidos. Se utiliza, sí. En ciencia es una cantidad. En ciencia y en física las cantidades ya... Se disparan. Se disparan. A los billones y... Y las conexiones. Así que no me extraña. Le prof. No prof. Prof. Solamente prof. No es que desconfíe realmente. Es que no sé. No sé en dónde... Dónde me gusta más lo que produzco cuando estoy ahí. Es que no sé, ¿sabes por qué? Tanto allí como allá. Como ahí. Y como realmente no tengo... No tengo ninguna experiencia porque... He tenido algunas, pero... He tenido algunas, pero... La buena, la buena, buena... Fue breve. Muy breve. Ya lo sabes. Supongo. He localizado... Algunas deficiencias en ti. También he localizado... Algunas deficiencias. Espero que el casero no entre, pero si entra... Mala suerte. Es que acabo de llegar con la compra. Lo pude estropear en cualquier momento. Estaba muy bueno. Como... Como... Como era. Blum no. Pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a creer? Que... En realidad... Es la apariencia... A lo que se refieren los amigos que están... Hablando de María. De María. María. Lo pinté yo. El acento. Lo pinté yo. Se pintó solo. Ellos están hablando de... De alguien... De alguien... De acuerdo que pasa por la calle. De alguien. Pero... Claramente... No está confundido... Lo que dicen. Está confundida la apariencia... Creemos que es... Creemos que es... Lo que vemos... Solamente. Y en realidad... Se refieren a... Algo que no se ve. A alguien que no se ve. En la imagen. Tú tampoco sabes. Tú tampoco sabes. Tú tampoco sabes. A lo mejor no. Es que no sé. Sabes. Yo no tengo por qué contárselo todo, pero... Prefiero hacerlo porque me siento protegida por él. Por la honestidad. De todas formas... Claras y me gusta. Con como sea. Hay algo que no se puede ocultar, sabes... En las personas. Lo mismo que... Que la conserje. Que me encuentra... Y un poco me echa la bronca. Porque no viniste más. Yo creí que... Me dice... Qué sorpresa. Creí que lo habías dejado. Los auriculares. Que perdí. Nada. Recién estrenados. Porque... Y que me gusta. Que claro me trajo. Pero que... En que en 20 metros volví a perder. En menos de... De tres minutos. Me gusta. Me gusta. Me gusta el conserje. Tere. Me gusta Clara. Me gustas tú. Mucho. Me gusta Hans. Con un amigo. A Hans... A Hans le he dado la mano el primer día, ¿no? El segundo. El segundo. En clase. Le he apretado la mano como yo la aprieto. Porque como... Como me gusta. Como un amigo. Realmente. Mucho. También. Bien. Ahora. ¿Qué me pasa con... ¿Qué me pasa con...? Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho porque no estoy acostumbrada a lo que hay. pero digo que que no me extraña porque si sois cuatro ellos marían realmente realmente os marían y vosotros sois sensibilidades masculinas y sois realmente selectivos aunque bueno no dejarais de ser machos aunque fuerais reinas y no se puede evitar el reaccionar ante un estímulo ni ante yo como estímulo ni ante otros estímulos que yo leo leo o creo leer bueno pero y tú dices para que no se marche para que te siga prestando atención o le sigan prestando atención al interlocutor y yo digo y y y y y por qué no se trata de con aquello que yo enche y por lo que bueno yo no era diferente en ese sentido a ninguno de vosotros no sé y de ellas yo también tenía esa obsesión por si no soy yo solamente yo y no lo ve pero si te digo la verdad ahora que pasaron los años y tú me dijiste merci como en la primera vez merci un médico en mi vida la segunda apariencia la segunda apariencia la segunda la segunda Gracias.